A esta hora saludamos a Guillermo Schalhop, él es director de gestión de movilidad del municipio de Cuencaguir, buenas tardes, bienvenido. Inicialmente queríamos conocer cómo avanza el programa de movilidad sostenible que impulsan ustedes desde la municipalidad. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. La municipalidad lleva una serie de acciones para la movilidad sostenible. En esta época de pandemia se torna aún más importante, por eso estamos con algunas acciones desde todo el GAT para intentar apoyar, aportar en la movilidad sostenible. Un punto muy importante es el tema del distanciamiento social y en eso estamos haciendo intervenciones en cientos de bastante aglomeración, como son, por ejemplo, mercados. Y estamos entonces haciendo intervenciones de urbanismo táctico para dejar aceras mayores, para que las personas puedan caminar con mayor distanciamiento social. También estamos llevando un programa de ciclovías emergentes que empezarán a ganar fuerza en las siguientes semanas y que deben traer una mejor opción al ciclista al crear una red más integral, más conectada, para también impulsar este tema de movilidad sostenible. Ahora, ¿esta movilidad sostenible incluye, por ejemplo, al tema de los espacios verdes que podrían obviamente ser utilizados, por ejemplo, por ciclistas, la movilidad interna dentro de la ciudad también? La parte de las áreas verdes es de responsabilidad del EMAC, pero el derecho a la movilidad como ciclistas que pueden utilizar las áreas verdes es una posibilidad desde que salimos de rojo. La gente tiene la posibilidad de salir individualmente, preferencialmente, al hacer ciclismo en el campo, a inclusive caminar por los senderos. Es una actividad inclusive deseada, desde que hecha de manera segura e individual por temas de salud física, psicológica, que hacen bien a la persona. En el tema de los buses, ¿cómo está el interior? ¿Cómo están trabajando ustedes, por ejemplo, con respecto al tranvía? ¿Cómo se está elaborando en este tema? Sobre todo el distanciamiento social y una buena atención que pueda darse a la ciudadanía, Guillén. Están trabajando con controles permanentes del EMOV hacia el tranvía, de igual manera para garantizar ese distanciamiento. Se cumple eso en la gran mayoría de las horas del día, el distanciamiento social planificado por el COE nacional, que corresponde al 50% de la ocupación del transporte público. Eso para el tranvía implica que más de 100 personas pueden ir en el tranvía y para los buses urbanos implicaría el 50% de las 90 personas totales de ocupación, 45 personas. Que también vemos un cumplimiento a través de los varios controles que realiza la EMOV-EP. Además de los protocolos de sanitización de alcohol gel dispuesto en las unidades, el tranvía en particular, después de cada recorrido, tiene un proceso de desinfección. Entonces queremos en verdad que el transporte público, que también es un transporte sostenible, sea potencializado a través de la crisis de manera segura, de manera correcta, para no haber aglomeración, para que no sea un problema y sí sea una solución. ¿Cómo están los diálogos para la articulación con el tranvía? ¿La articulación, dices, de integración? Buses, tranvía. Perfecto. Estamos con una serie de diálogos y planteamientos para hacer pasos de integración. En este caso, muy importante es lo que llamamos de la interoperabilidad, es decir, que las tarjetas del tranvía puedan funcionar en los buses, las tarjetas de los buses puedan funcionar en el tranvía. En ese sentido, hay un camino que seguir porque las implicaciones tecnológicas de crear esas interoperabilidades involucran la facilización de la información de las tarjetas de parte y parte que aún no se ha podido concretar. Estamos buscando, mientras tanto, alternativas que puedan mejorar el servicio y crear una integración que no depienda de la interoperabilidad entre tarjetas y que podrán así caminar hacia la integración que estamos buscando. Sin embargo, entonces, existen algunas opciones y, mientras tanto, también estamos mejorando el servicio del transporte público a través del mejoramiento, la optimización de algunas líneas de transporte público que podrán, mientras tanto, ir dando más servicio a las comunidades. En ese sentido, es importantísimo decir que en ningún caso, en ningún planteamiento del municipio, sucedería o plantearía un doble pasaje que algunas personas están diciendo de manera equivocada. Las personas que habitan en parroquias que están servidas por líneas que pueden utilizar el bus y que se harían una intermodalidad con el tranvía, no pagarán un doble pasaje porque tendrán un servicio de ruta de transporte público que debe servir para acceder a la zona más céntrica de la ciudad con el bus sin tener que hacer un intercambio modal, sin tener que pagar un doble pasaje. Ahora, Guillem, también la etapa de la formación ciudadana del tranvía está por terminar y deberá empezar a cobrar. Si es que no se llega al acuerdo, no hay este sistema que llegue a fusionar el bus y el tranvía, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a cobrar las personas que están subiéndose y utilizando el tranvía? El tranvía podrá funcionar cobrando su tarjeta, tendrá su tarjeta, su modo de cobro. Y de nuevo, las personas que pueden utilizar bus desde otras partes, desde otras comunidades, tendrán líneas de transporte público adecuadas que servirán con la misma funcionalidad que necesitan y que no recorrerán necesariamente el mismo recorrido del tranvía, pero estarán aún así accediendo al centro histórico de manera adecuada y segura. De nuevo, lo importante es el no pago al doble pasaje, mientras que se están buscando aún esos acuerdos que son importantísimos para generar la interoperabilidad entre las tarjetas. En ese sentido, aún dependemos que los operadores del transporte público urbano nos faciliten la información de su tarjeta, el mapa de la tarjeta de MAMOS, para que se pueda desarrollar tecnológicamente la lectura por parte del tranvía y eso garantizaría la interoperabilidad que estamos buscando. ¿Desde cuándo empezarían a cobrar con tarjetas? ¿Tenemos fechas definidas o aún no? Lo más probable es que sea a concluir esos dos meses de formación ciudadana que están ocurriendo. Empezarán a poco más de un mes y a lo largo del mes de julio debe se concluir donde debe empezar esa nueva fase del cobro del tranvía. La línea 100, ¿qué va a pasar con la línea 100? Todavía no ha sido reubicada, yo sé que no es competencia suya, pero entiendo que lo coordina, pero el tema es que, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber competencia tranvía buses, línea 100 o ya se está buscando alguna alternativa? Estamos ya con una alternativa, en este caso sí es competencia de la dirección de movilidad, hacer el planteamiento de las rutas de frecuencias en ese sentido. Lo que estamos buscando es que no genere una competencia directa y total al tranvía al mantener ese mismo recorrido, sin embargo, no la eliminaremos mientras que no se genere esa posibilidad de integración justamente que estamos buscando. Mientras que no haya esa solución, la línea 100 seguirá saliendo de recaudas y tendrá inclusive alargues que podrán servir a más comunidades. Entonces, pasará no por el centro histórico, sino bajará la Guayana Capa, brindando más servicio a la población también de recaudas de baños, teniendo acceso a la Solano, a los entornos de la Universidad de Cuenca. Siguiendo la 12 de abril, se acercará al mercado de la Adenal y seguirá su recorrido a baños. Entonces, estamos eliminando una redundancia muy fuerte que podría tener la línea 100 con el tranvía y que puede entonces generar una competencia que no es deseada. Es decir, la ciudadanía tendrá otros medios de transporte, otras líneas, otras rutas que servirán a las poblaciones, a las parroquias, pero la línea 100, que era la que más coincidía, y acordémonos, hay sí otras líneas que también están siendo verificadas, pero generaremos una alternativa que no genere esa competición directa y, aún así, brindando servicio a la ciudadanía para que puedan mantener sus hábitos de compra de acceso a la ciudad. Guillem, le agradezco mucho. Gracias por la información. Que tenga una buena tarde. Una muy buena tarde. Un saludo a todos los que nos escuchan. Agradecemos a Guillem Schalhopel, es director de gestión de movilidad del municipio de Cuenca, dándonos a conocer algunos detalles con respecto a la movilidad de la ciudad. Pausa. Tendremos más.